La banda estaba haciendo una prueba de sonido con Selena en el escenario cuando nació una de sus principales éxitos de todos los tiempos, estábamos haciendo distintas graduaciones con el equipo y afinando los instrumentos, cuando espontáneamente Selena empezó a cantar Biddy Biddy Bum Bum. Nunca había visto la letra de esa canción en nuestra casa, a pesar de que Selena siempre estaba escribiendo en sus libros de notas y en pequeños trozos de papel y los dejaba donde quiera que estuviera sentada o parada cuando se le ocurría una idea para una canción. Incluso ahora puedo recordar en qué escenario nos encontrábamos cuando creamos juntos Biddy Biddy Bum Bum. Muchos de los eventos que realizamos durante 1993 y 1994 se confunden en mi mente porque nuestro trabajo profesional fue frenético en esa época. Selena y los Dinos no habían dejado de trabajar desde que Selena ganó el Grammy por Selena Life. Desde el concierto en el Memorial Coliseum en Corpus Christi, Texas, no habíamos dejado de hacer presentaciones tanto en los lugares donde comúnmente nos presentábamos como en otros escenarios muchos más grandes. Más de 20 mil personas vinieron a oírnos en las instalaciones de la Feria de Pasadena en agosto de 1993. Por ejemplo, en septiembre reunimos una audiencia de 70 mil en la Feria del Nuevo León, en México. Ese año, en octubre, Selena fue una de las estrellas en el show de música texana Randall Finno en la gira de Coca-Cola en el parque Guadalupe Plaza en Houston. En la exposición ganadera y rodeo de Houston en febrero de 1994 nos presentamos ante 70 mil personas. Además, para conmemorar los 5 años de Selena como representante de la campaña Coca-Cola, sacó una serie de botellas de colección de Selena que se vendió casi tan pronto como salió al mercado. Todos estábamos sorprendidos de la velocidad de nuestro ascenso al éxito. Como a Selena también, a nosotros era algo que nos hacía sentir humildes. Los miembros de la banda procuraban enfocarse únicamente en lo que sabían hacer mejor, hacer música juntos. Realmente, debido a las luces, no alcanzábamos a ver más allá de las primeras filas del auditorio cuando estábamos en el escenario. Nos encontrábamos allí, en un pequeño escenario que parecía desconectado del mundo, hasta que escuchábamos y sentíamos toda esa maravillosa energía de nuestros fans que volvíamos a incorporar nuevamente en nuestra música. La noche que Selena empezó a cantar la letra de Bidi Bidi Bum Bum, fue una de esas maravillosas noches en 1994. Las palabras Bidi Bidi Bum Bum, representan el latir de un corazón. Y esta canción narra la historia de alguien tan enamorada que su corazón enloquece y se escucha latir cada vez que él pasa a su lado. Mientras Selena ensayaba la letra de la canción, empecé a tocar unos acordes en la guitarra para acompañarla, solo por diversión. Me sonrió y siguió cantando. ¡Pare! ¿En qué tono están tocando? Me dijo Aby desde el otro lado del escenario. ¿En Cbemón? Dije. ¿Cuáles son tus acordes? Me preguntó. Le dije que estaba solo ensayando algunos. Aby intentó unos compases para el bajo y empezó a tocar. Su set comenzó a tocar un patrón de ritmo en la batería y la canción simplemente salió en ese momento en el escenario. Luego empezó el show y Selena lo estaba disfrutando como siempre lo hacía. Para ser una cantante realmente exitosa, hay que hacer algo en el escenario que haga que el público se detenga y mire. Selena siempre salía bailando. Además, se comunicaba directamente con el público en una forma en que muchos cantantes no conocen. Sobre todo ahora. Son muchos los que se ciñen a los guiones. Selena no era así. Por más éxito que alcanzara, cada una de nuestras presentaciones era distinta porque Selena siempre estaba consciente del momento. Se había escuchado una anécdota. Graciosa, antes de salir al escenario, se la contaba al público entre una y otra canción. Siempre era auténtica y todos podían darse cuenta de que no estaba actuando. Selena nunca hacía que el público se sintiera como si estuviera presenciando un espectáculo. Era consciente de que todos los que estaban en el auditorio eran iguales a ella y hacía que todos se sintieran como si estuviéramos pasando una agradable velada juntos. Eso es algo difícil de lograr cuando uno está en el escenario. Pero Selena siempre lo lograba. La banda tampoco hacía nada de forma rutinaria. Siempre cambiábamos las listas de canciones establecidas porque Aby observaba cuidadosamente al público para saber a qué estilo de música reaccionaban y nos pedía que tocáramos las canciones adecuadas. A excepción de la primera canción, no teníamos nunca la menor idea de lo que tocaríamos en una determinada noche. ¿En qué orden? Simplemente lo hacíamos. En esa noche en especial, Selena estaba hablando al auditorio entre una y otra canción cuando oí que Aby decía. Oye Selena, toquemos la canción que estábamos cantando durante la prueba de sonido. Comenzó a tocar el patrón del ritmo y su set entró con la batería. Luego entré yo con la introducción de la guitarra y Selena comenzó a cantar. Era evidente que había escrito la letra en alguna parte o lo había memorizado. El público enloqueció con la nueva canción. Después Aby no podía dejar de sonreír. Ese será nuestro próximo éxito. Anunció. De vuelta en el escenario, Selena trabajó con Pity para compaginar la letra con una melodía y grabamos Baby Be the Bumble. Como una de las pistas del nuevo álbum en el que estábamos trabajando, Amor Prohibido. Cuando llegó el momento de introducir mi parte, Aby me explicó cómo íbamos a hacer el arreglo de la canción y luego dijo. Es aquí donde harás tu solo de guitarra. Luego salió del estilo confiado en que yo inventaría un solo adecuado. Recuerdo haber pensado. Esta canción va a ser fabulosa porque sentía lo mismo que Aby. Baby Be the Bumble fue la orgullosa celebración de amor de una mujer. Yo quería crear un solo de guitarra radical que verdaderamente mezclara un sonido de hardcore en una cumbia tejana. De la misma forma en que Selena y yo, que habíamos crecido en familias tradicionalmente distintas, nos habíamos convertido en una pareja contemporánea. Quería más que todo respaldar con mi guitarra ese sonido rico y optimista de Selena. La canción funcionó en todos los niveles y en muy poco tiempo Baby Be the Bumble tomó vida propia y se convirtió en uno de los éxitos más amados y perdurables de Selena. No sé cómo la canción resultó así de pronto. No sé cómo encontramos el tiempo para sacar al siguiente álbum. Entre mayor era el éxito de Selena, con más frecuencia teníamos que salir de gira más y era más la presión que ella tenía que soportar. Además de las restricciones de tiempo, las dos boutiques eran ya un éxito en Corpus y en San Antonio y estaban viajando cada vez con más frecuencia a Monterrey para hacer los arreglos de la apertura del taller de confección y una boutique en esa ciudad. Si Abraham, su set, su madre o yo no podíamos acompañarla a alguna parte. A veces Selena le pedía a Yolanda que fuera con ella. Todavía estábamos presentando muchos conciertos en México y también empezábamos a presentarnos en otros países de América Latina. En todas partes nos trataban como celebridades, aún más que en los Estados Unidos y nos alojaban en los más lujosos hoteles. Por ejemplo, en un hotel en El Salvador, estaba solo en el lobby cuando de pronto me di cuenta de que estaba rodeado no solo por los miembros del ejército salvadoreño armado que habitualmente vigilaban el lugar portando sus metralladoras sino también por el servicio secreto de los Estados Unidos. Yo miré por todo el lobby para tratar de encontrar la razón de todo este despliegue de seguridad consciente de que no podía ser para nosotros. Me sorprendí de ver al señor presidente George Bruce con su esposa Bárbara a los 5 metros de distancia. Me fui retirando lentamente provocando no despertar sospechas temiendo que de alguna forma pudieran hacer algún movimiento equivocado y me pudieran disparar a quemarropa. En otra oportunidad Selena y yo estábamos haciendo una presentación en el Monterrey cuando vi una maya que anunciaba la presentación de los Scorpions o la banda popular de heavy metal que había admirado desde niño. Siempre había querido verlos actuar en vivo. Y al volver al hotel después de la presentación me sentía un poco triste de no haber sabido con anterioridad de que también estarían presentándose en México. Cuando Selena y yo entramos al ascensor del hotel con nuestra guardia de seguridad ya había otras dos personas allí. Un hombre era de baja estatura de tal vez unos metros y cincuenta con una boina negra. Cuando él y el hombre que lo acompañaba no se movieron para abrirnos campo Selena y yo tuvimos que deslizarnos detrás de ellos en el ascensor. Apenas comenzamos a subir el hombre de corta estatura frente a mí se volteó a decirle algo a su compañero y me di cuenta de que era Clars Mayne el legendario cantante estrella de los Scorpions le di un codazo a Selena que estaba a mi lado. ¿Qué? dijo en voz alta. Yo enrojecí de vergüenza. No quería que el cantante se diera cuenta de que lo habría reconocido. Nada, no importa, nada importante. Le dije. Sin embargo, en mi interior estaba enloquecido. Selena no dejaba de mirarme de manera que con la cabeza señalé al hombre que estaba frente a nosotros y le dije moviendo solo los labios. Este es Clars Mayne. Selena me miró y movió solo los labios. Me dijo, ¿Qué? ¿Qué? Por último, al final los Scorpions salieron del ascensor al llegar a su piso. Tan pronto como salieron y se cerró la puerta del ascensor comencé a decir entusiastado. Era él, era él, era Klaus, el cantante principal de los Scorpions. ¿Qué dices? ¿Y no me desnudaste? gritó Selena. No, no, no quise importunarlo. Metí las manos en el bolsillo lo más hondo que pude. ¿Quieres bajar del ascensor y buscarlo? Vamos a que nos dé su autógrafo. Dijo. No, no importa. Es una de las más grandes estrellas en México. No voy a perseguirlo para que me des autógrafo. No te lo puedo creer. ¿Por qué no? Dijo ella. ¿Por qué no soy tan valiente como tú? Le respondí haciéndola reír. Durante otra gira en México, Selena y los Dinos se presentaron en un gran concierto junto a otras grandes artistas latinoamericanos. Una de ellas fue Alejandra Guzmán, conocida como la reina del rock en América Latina. Recuerdo la primera vez que vi a Alejandra y la oí cantar. Fue en Big Beta, justo después de haber entrado a formar parte de los Dinos y mucho antes de que Selena y yo fuéramos novios. La televisión estaba encendida y Alejandra estaba cantando en uno de esos programas de variedades en español. Cielos, ¿qué es ella? Le pregunté a Selena mientras allí sentados veíamos a Alejandra y la oíamos cantar. Selena me dijo que su nombre era Alejandra y río. ¿Por qué te gusta? Sin duda es muy buena. Dije solo por molestar a Selena. Déjame escucharla. De hecho, lo que más admiraba era la música de Alejandra. Pasé por la fase grave de admiración por Alejandra después de eso, en lo que compraba sus iris y escuchaba su música. Así que, naturalmente, cuando Alejandra entró al camerino a vernos y durante esas presentaciones en México, ella y Selena comenzaban a bromear y Selena le dijo en español Oye, Alejandra, ven y te presento a mi esposo, Cris, está profundamente enamorado de ti. Yo quise protestar algo pero naturalmente mi español no era lo suficientemente bueno y Selena y Alejandra se estaban riendo de mí y mi expresión de ímpetu. Supe que era una causa perdida. Selena y yo nos respetábamos como artistas, sabía lo bueno que era Selena, tenía el talento, la voz, la personalidad, la belleza que llevaban al estrellato. Por su parte, Selena admiraba cuán diferente era yo de los demás intérpretes de música texana, los demás integrantes de nuestra banda. Eran muy buenos interpretando música texana y aprendí mucho de ellos pero para 1994 y yo simplemente estaba agregando mis propios detalles a esa música, tocando como ellos lo hacían pero dando un verdadero sonido de rock a la banda de los dinos, como lo había hecho con nuestra mezcla de fotos y recuerdos. Una canción interpretada originalmente por los pretenders en el álbum Amor Prohibido. No recuerdo que Selena se haya comportado jamás como una diva, nunca se quejaba de la mezcla ni del sonido en el escenario, algo que no es común en muchas vocalistas. Nunca la oí decir no quiero hacer eso, era tan su talento que podía detenerse en el estudio cuando la banda estuviera tratando en una nueva canción, tararear un poco su parte y luego irse para el centro comercial diciendo no se preocupen por mí ya sé lo que debo de hacer cuando todos estén listos para grabar a vista. No teníamos que preocuparnos, era totalmente sincera nunca oía a Selena equivocarse en el escenario, ninguno de nosotros le pidió jamás que cambiara algo en el estudio, de hecho a veces ella misma revisaba sus grabaciones de voz y era ella quien pedía que se hiciera una segunda grabación para poder agregar unas pequeñas armonías de su propia creación así de buena era y mejoraba cada álbum para amor prohibido hicimos las cosas como siempre como una máquina bien aceitada Selena y los miembros de la banda prepararon nuestras pistas por separado y el estudio solo después de que las habíamos perfeccionado durante las sesiones de producciones y luego ella hacía los arreglos y la mezcla de la música hubo una excepción tarde en la noche previa al día en que debíamos entrar al estudio recibí una llamada de A.B. ¿Puedes venir a escuchar algo lo más pronto posible? me preguntó fui a su casa y escuché la canción ya no que habría de convertirse en la última canción del CD era una canción acompañada por un conjunto de acordeón quiero convertir esto en una canción de rock dijo A.B. después de que yo la había oído un par de veces ¿qué te parece? ¿puedes hacerlo? ¿quieres decir para el álbum? le pregunté ¿pero no se supone que debemos estar mañana en el estudio a primera hora? A.B. insistió con la cabeza ¿qué opinas? ¿está bien? le dije lo intentaré pasamos esa noche en el estudio intentando lograr un arreglo que funcionara Selena estaba en casa y no dejó de llamar mientras trabajábamos ¿está bien Chris? le preguntaba A.B. ¿aún están allá? por último se durmió cuando terminamos me fui de la casa de A.B. a la nuestra extenuado preguntándome ¿cómo me levantaría en la mañana para conducir hasta San Antonio y grabar este álbum? al despertar al día siguiente Selena preguntó ¿cómo les fue? nos fue pero no sé cómo irá a sonar respondió todo estará bien me tranquilizó no veo la hora de escucharlo nos fuimos a San Antonio y grabamos la parte instrumental de Amor Prohibido luego Selena fue sola a registrar sus pistas vocales cuando lo oí todo junto recuerdo haber pensado la increíble madurez que había en la voz de Selena había una diferencia considerable entre su voz en este álbum y en especial la que tenía en Entre Mi Mundo no puedo decir que fuera exactamente una voz mejor porque siempre pensé que la voz de Selena era increíble solo que ahora su voz era más rica y más madura que antes y como resultado su forma de cantar era más emotiva y potente los fans no están listos para esto le dije a Selena ¿qué quieres decir? me preguntó que es un tipo de álbum distinto en el buen sentido de la palabra le dije tú suenas increíble y AD tiene razón este va a ser uno de los mayores éxitos lo fue la canción de Amor Prohibido se escuchaba en todas las emisoras de radio tan pronto como el álbum salió al mercado la canción del título del álbum que llegó como un cohete a la primera posición en la lista latina del Billboard para convertirse en el mayor éxito en la carrera de Selena hasta el momento esa canción punto com no me queda más se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de 1994 y 1995 tanto en las comodidades latinas de Estados Unidos como en México Amor Prohibido ganó el premio al álbum del año en los premios de música tejana de 1995 en enero donde Selena recibió el primer premio en 6 de 15 categorías entre ellas vocalista femenina por 7 años consecutivos algo sin precedente y el premio de intérprete femenina del año Bidi Bidi Bombo ganó como canción del año ahora estábamos en un tel realmente rápido y no parecía haber nada más en el futuro que un éxito cada vez mayor ocasionalmente miraba a mi bella y talentosa esposa y deseaba poder llevarla de nuevo a Jamaica donde podríamos estar nuevamente solos a la luz de la luna durante esta época de actividad frenética en 1994 Selena y yo encontramos el único verdadero escollo en nuestro matrimonio imagino que al igual que la mayoría de las parejas jóvenes estábamos pensando en la novedad de la experiencia de vivir juntos a la realidad de tener que manejar las presiones de la vida diaria por largo plazo en nuestro caso esas presiones eran mucho más fuerte tal vez debido a nuestro intenso trabajo y a la programación de giras sobre todo Selena puesto que ella ahora tenía a Yolanda para que la acompañara en sus giras a veces yo podía quedarme en casa como lo hacía cuando Selena tuvo que ir a Los Ángeles y hacer el video musical de Bidi Bidi Bombo o cuando Selena y Yolanda tenían que atender negocios para la boutique Selena no tuvo la misma suerte nunca tuvo un momento de descanso a veces todos en la banda estábamos tan cansados y teníamos que actuar en piloto automático solo para enfrentar el día a día el video musical de No Me Queda Más fue firmado en San Antonio afortunadamente por lo que nadie tuvo que viajar muy lejos las tomas de la banda eran con todos nosotros tocando en una estación de tren donde Selena cantaba parada a una escalera luciendo un vestido blanco antes había hecho tomas durante todo el día en River World por lo que ahora estaba agotada al terminar de grabar el video en la estación del tren todos debíamos regresar a Corpus Abraham tenía allí el autobús de giras yo podría haberme quedado donde mi madre pero la atracción de mi propia cama en Corpus me hizo decidir viajar en esa camioneta detrás del autobús ve tú en el autobús y descansa un poco en el camerote le dije a Selena porque se veía realmente cansada no tienes que ir conmigo en la camioneta ¿de veras? ¿estás seguro? respondió sí estaré bien tengo el radio gracias Chris me dijo con un suspiro y me dio un beso de buenas noches todo el camino a casa seguía el autobús en la carretera imaginando a Selena profundamente dormida en su camerote con su mano guardada en la funda de la almohada jamás me había sentido tan cansado una parte de mí en ese momento añoraba las épocas más tranquilas este tipo de viajes agotadores llevó a la peor pelea que tuvimos en nuestro matrimonio a Selena le gustaba llegar a la casa y dormirse de nuevo tan pronto como el autobús nos llevaba a nuestro hogar después de la presentación dejándome lo que hubiera que hacer como meter nuestro pesado equipaje y ver cómo estaban los animales una noche al venir a casa de uno de esos viajes estábamos ambos de mal humor a Selena le gustaba que la despertaran suavemente pero en esta ocasión en particular yo estaba impaciente con todos y con todo por lo que solo le sacudí el hombro y le dije oye ya llegamos hay que bajar del autobús Selena se despertó disgustada se puso de pie y dijo quítate de mi camino Chris voy a la casa yo intentaba alcanzarle algo que se le había quedado en el camerote Selena avanzaba rápido por el pasillo probablemente pensando en llegar a casa y meterse a la cama y se estrelló contra mí oye qué te pasa le pregunté bloqueándole el paso a propósito faltó poco para que me hicieras caer espera un minuto déjame sacar mis cosas no respondió quiero irme ya Selena me empujó de un lado y fue derecho a la puerta que daba a la sala de descanso de la puerta delantera del autobús pensé que fue pataleta era graciosa y empezó a reír gran error eso hizo que Selena estallara y que su ira aumentara dio la vuelta y vino hacia mí decidí de empujarme o algo así justo cuando el conductor del autobús subía la escalera apenas Selena me alcanzó volteé a un lado y su cálculo falló el conductor observó lo que estaba pasando dio la vuelta y bajó del autobús ayudé a Selena a levantarse mientras movía mi cabeza desconcertado qué bien le dije espero que eso te haga feliz ahora el conductor cree que estoy abusando de ti o algo por el estilo Selena simplemente me empujó a un lado y entró a la casa normalmente no pierdo los estribos fácilmente pero mis nervios ya no daban más después de la presentación y el viaje realmente enfurecí comencé a bajar bruscamente el equipaje del autobús tan rápido como pude mientras sentía que hervía de pensar lo injusto que era que Selena siempre fuera la que entraba primero y se acostaba después de un viaje mientras que daba por hecho que mi obligación era bajar el equipaje y ocuparme de todo ella nunca se comportaba como una diva con sus fans ¿por qué actuaba de esa manera conmigo? acababa de comprar una hermosa guitarra de dos mil dólares y venía en un estuche fue lo último que metí a la casa la puse en el sofá y fui a la recámara donde coloqué algo de Selena sobre la cama luego volví a la sala a traer mi guitarra de pronto oí un estruendo en la recámara supe de inmediato lo que Selena había hecho de una patada había tirado al suelo todo lo que yo había puesto en la cama abrí los ojos y en desesperación pensé ¿ah sí? ¿vas a adoptar esa actitud? fui por mi guitarra y volví a la recámara puse mi guitarra sobre la cama donde no quedaba cerca de ella y volví a la sala a traer otra maleta oí otro golpe y pum y pensé imposible que fuera mi guitarra cuando volví corriendo a la recámara vi de hecho Selena había estirado las piernas y había pateado mi guitarra tirándola al piso cosa que realmente no tenía que haberse molestado en hacer porque yo había dejado la guitarra en otro lado de la cama enfurecí ¿qué pasa contigo? le grité Selena se centró en la cama y empezamos a gritarnos mutuamente como un par de niños pequeños me empujaste en el autobús me gritó no lo hice venías a golpearme le dije sabes que eso es cierto todo lo que hice fui hacerme a un lado para que no me golpearas al pensar ahora en ese momento sé que éramos solo dos personas jóvenes de mal humor sin embargo la discusión fue en aumento hasta que enfurecí tanto y le dije ¿quieres empezar a patear las cosas? está bien entonces aquí tienes recogí la guitarra del piso y lanzándola por encima de sus piernas cayó sobre la mesa del otro lado de la habitación derribó la mesa y se rompieron varios objetos que había encima pero no me importó estoy harto de esto y no necesito este tipo de escenas ya me cansé grité después di la vuelta y salí de la habitación llegué hasta la sala estaba realmente decidido a salir de esa casa jamás en mi vida había estado tan disgustado ¿cómo se atrevía a tratarme así como si yo fuera siempre su sirviente? estaba a punto de abrir la puerta cuando Selena llegó por detrás y agarró mi brazo estaba llorando lo siento no te vayas me rogó mi intención no era portarme así entonces ¿por qué lo hiciste? le dije dándole un abrazo yo tampoco quería actuar como lo hice es solo que llega un momento en que no aguanto más tengo que descargar todas mis cosas y además las tuyas cada vez que llegamos a casa cuando todo lo que tienes que hacer tú es bajarte del autobús y entrar no me importa que lo hagas pero tienes que entender que yo también estoy cansado hicimos las fases en ese momento y todo salió muy bien mucho después después de que Yolanda había disparado a mi esposa asesinándola le diría a la prensa que nuestro matrimonio estaba llegando a su fin y que Selena pensaba divorciarse inventó alguna historia una de las muchas mentiras que Yolanda dijo a través del tiempo acerca de cómo yo había llegado a golpear con el puño una puerta hasta tumbarla es cierto que a veces Selena y yo discutíamos pero no creo que jamás llegáramos a algo fuera de lo normal la mayoría de las parejas que permanecen casadas llegan a un punto en sus vidas o muchos puntos en sus vidas si el matrimonio dura lo suficiente en el que tienen que decir que todavía están lo suficientemente comprometidos para continuar su relación durante este momento difícil que tuvimos un amigo me dijo oye tú no puedes separarte de Selena tu esposa es tu más preciado y hermoso trofeo no lo veo así te respondí pero no seguí hablándole del tema porque no sabía qué decir cómo podría explicar que aunque admiraba lo talentoso que era Selena en el escenario y aunque su voz me transportaba el corazón no era esa la razón por la que estaba enamorado de ella yo amaba a la verdadera Selena a esa Selena que actuaba de modo tan gracioso con esa risa contagiosa y por su amor por los perros y los niños a la mujer que se ponía un pañuelo en el pelo para limpiar la casa a esa osada conductora que montó mi motocicleta conmigo aquella noche alrededor de la bahía amaba a mi esposa sin embargo en el momento de mayor estrés por intentar manejar nuestro cronodrama de presentaciones la casa y el nuevo negocio de Selena hubo un tiempo en el que tanto Selena como yo pensábamos si nos sería mejor que cada quien siguiera su camino realmente en ese preciso momento no estábamos discutiendo era más bien como si las cosas entre nosotros hubieran dejado de funcionar ambos habíamos llegado a un punto en nuestra relación y en nuestras vidas en el que nos sentíamos emocionalmente desconectados y nos preguntábamos si no querríamos hacer otra cosa no quería aferrarme a ella creo que si entonces hubiera tenido la edad que tengo ahora me hubiera sentido distinto y habría trabajado más duro sin embargo como estaba la situación entonces no creí que pudiera ser un estorbo si lo que Selena querría era vivir su propia vida por un tiempo durante esta difícil etapa que no duró más que unas pocas semanas le dimos vueltas a la idea de separarnos aunque todavía tuviéramos que estar juntos todo el tiempo debido a nuestras presentaciones en ocasión Selena y yo estábamos sentados uno al otro en el avión conversando sobre la posibilidad de intentar vivir separados por un tiempo mira si eso es lo que necesitas sabes que no te lo voy a impedir pero no sería tu primera alternativa le dije si lo sé respondió Selena consideraba tan en serio la posibilidad de separarse como para discutirla con Navy más tarde me dijo que había ido a hablar con él para contarle sus frustraciones y dudas muy bien entonces le respondió Navy te preguntaré esto a ti y será lo único que te preguntaré cómo te sentirías si decidieras separarte o divorciarte o lo que fuera y luego vieras a Ivy por ahí con alguna otra mujer oh no eso no va a ocurrir dijo Selena poco después de esa conversación con su hermano todo volvió a la normalidad le dije Selena no quiero seguir peleando así contigo te amo pero si no te puedo hacer feliz mereces buscar tu camino y ser feliz con otra persona ella empezó a llorar no quiero ser feliz con nadie más solo quiero ser feliz contigo dijo la acerqué a mí entonces seamos felices juntos podemos hacerlo yo sé que sí le susurré dentro de su pelo lo extraño fue que después de ese escollo todo entre nosotros fue mejor que antes nos sentíamos como si fuéramos de nuevo una pareja de recién casados amándonos el uno al otro y abriéndonos camino en el mundo unidos como equipo decidimos que era hora de dar el siguiente paso en nuestra relación y mudarnos lejos de sus padres queríamos comprar un terreno y construir nuestra propia casa para así estar listos al momento de iniciar nuestra propia familia Selena seguía insistiendo que quería cinco hijos y aún peor que eso eran los nombres que querían ponerles nombres largos y distinguidos como Sebastián es una locura piensa los problemas que tendrá nuestro hijo cuando esté en el kinder al tratar de deletrear su nombre Plomia creo que les deberíamos poner nombres corrientes como Eric o algo así sin embargo había algo en lo que definitivamente estábamos de acuerdo y era en que querríamos comprar un terreno grande pero que estuviera cerca del centro de Corpus Christi no eran muchas las posibilidades que cumplieran con esas condiciones por lo que no nos demoramos mucho en buscar afortunadamente después de ver solo un par de terrenos encontramos lo que queríamos este es dijo Selena apenas bajamos de mi camioneta y recorrimos con el vendedor de bienes raíces los límites de la propiedad eran 10 acres con una pequeña colina que sería el lugar perfecto para construir la casa que pensábamos llenar con los sonidos de música niños y risas había un estanque donde los niños podían pescar y un arroyo que podrían atravesar o simplemente podrían soñar en la sombra Selena al fin podría tener sus caballos esos 10 acres habían sido dispuestos podrían especialmente para nosotros y presentamos una oferta para comprar el terreno el mismo día que lo vimos realmente puedo imaginarnos aquí cuando tengo 80 años me sentaré justo aquí en el porte de la casa estaré tan aburrido que dedicaré las tardes a abrir nueces de nogal con cascanueces y tendremos tanto tiempo libre que habrá cientos de tarros de café llenos de cáscaras de nueces por todo el dichoso porcho Selena se rió ¿y qué estaré haciendo yo? si los niños ya no están y ya he dejado de cantar la miré esforzándome por permanecerse tú tú estarás justo aquí sentada en el porcho a mi lado tejiendo nuestro amor se había renovado porque Selena y yo habíamos examinado realmente lo que habíamos descubierto el uno en el otro y cuánto perderíamos si nos separábamos ahora estábamos listos para acompañarnos en el futuro llenos de amor y de familia habíamos encontrado un lugar para construir nuestra casa y envejecer juntos nunca volvimos a Jamaica pero este sería nuestro lugar de retiro un pedazo de paraíso privado solo para Selena y para mí en efecto era perfecto lo que se perdió en días que pensaba pa' irse y para mí y para mí no